En este cuarto ejemplo se hará la implementación de un explorador o escáner buscador de redes Wi-Fi para las que se pueda conectar el ESP32, acá está el montaje, se deja el enlace Wi-Fi, el montaje realmente no tiene conexión de hardware, aquí lo importante es el código que está en Wi-Fi y lo que se busca en este ejemplo es hacer una aplicación, hay aplicaciones en las que es necesario configurar una red desde el dispositivo y en las que previamente se desconoce cuál será la red disponible para esta conexión por eso es útil e importante explorar las redes cercanas este ejemplo sirve como un código básico para la elaboración de aplicaciones más elaboradas donde la selección de la red se hace por medio de un menú desplegable en una pantalla o terminal que permita hacer selecciones En ejemplo encontrado en Arduino IDE se encuentra este ejemplo que está en la librería Wi-Fi.h que es Wi-Fi Scan y este se utilizó para implementar este código para este ejemplo Hay que tener en cuenta que el alcance que tiene este código muestra sólo los parámetros pero no se hace ninguna conexión a una red como se hizo en los previos ejemplos que fueron mostrados este es el código esta ficha o esta hoja técnica se dejará también en la descripción de este vídeo para que pueda ser descargada entonces continuamos como se hizo la implementación El código implementado está basado en uno de los ejemplos que incluye la librería Wi-Fi y que puede ser consultado desde Arduino IDE En cuanto a las definiciones aquí se observa que simplemente se definió un retardo de búsqueda de 5000 que es para que cada 5 segundos actualice las redes escaneadas acá se configura el ESP32 en modo estación y se habilita esta instrucción es nueva que es desconectar entonces desconecta desde la red Wi-Fi y se coloca precisamente en el setup para que cada vez que se haga reset en el ESP32 ingrese y haga la desconexión antes de iniciar una búsqueda ciclo principal aquí lo que se hizo fue implementar una función que se llama buscar redes Wi-Fi que se llama dentro del ciclo Loop acá está la función se llama buscar Wi-Fi que inicial muestre inicialmente muestre en el monitor serie que inició la búsqueda y acá hay otra instrucción nueva que se llama Wi-Fi Scan Networks entonces aquí hace el escaneo y esta función retorna el número de redes encontradas termina la búsqueda y dice si no encontró redes pues quiere decir que el número fue cero entonces se muestra un mensaje que dice que no encontraron redes sino dice el número de redes encontradas y entra en un ciclo for que va a ir desde cero hasta el número de redes encontradas preincrementa por eso está más más i y muestra la red el número de red el nombre de la red con la instrucción SSID la intensidad o la fuerza de la señal con RSSI y el canal que tiene esa red además muestra el tipo de encriptación de datos que tiene cada una de las redes escaneadas entonces hay varios como ya se había visto en uno de los ejemplos y esto se logra con la instrucción que se llama Wi-Fi tipo de encriptación aquí tenemos el valor de i recordando que estamos en un ciclo for que va a recorrer el número de redes encontradas o escaneadas hace el escaneo de la función hace un salto de línea nuevamente hace un salto de línea y termina con un Wi-Fi scan delete el scan delete es para liberar memoria porque cuando se hizo el Wi-Fi scan que es este de acá ha almacenado la información de las redes entonces acá lo que se hace es liberar memoria y este delay que es de 5 segundos es para esperar dar tiempo a capturar la información o visualizar la información que demuestran en el monitor serie y lo que hace es nuevamente iniciar la función que tenemos en el loop entonces esto es que cada 5 segundos está monitoreando las redes este programa es una base es una guía para la elaboración de programas más complejos en donde se requiera pues hacer una búsqueda de redes para posteriormente hacer la conexión la conexión a una de las redes que se quiera a la que se quiera conectar aquí el programa de exploración o escaneo de redes cercanas ya está cargado en el monitor serie de Arduino se ve las redes que se buscan o se logran escanear cada 5 segundos y al lado derecho se han dejado para visualización ampliado las capturas de las redes que se han hecho voy a copiar una de estas uno de los textos que se han obtenido en monitor serie y lo voy a pegar al lado derecho en el editor de texto y vemos que ha detectado cuatro redes la que dice julio tiene menos 71 decibelios milivatiómetro habíamos visto que desde menos 60 en adelante era aceptable y las que tenemos aquí pues están en un rango que no es fuerte es débil bueno y para redondear se vuelve y se menciona que este programa no se conecta a ninguna red de las que se ve aquí se tiene que combinar con los otros ejemplos donde ya uno por medio del menú o de otro desarrollo se seleccione la red y se y se haga la conectividad